Entre 2.000 y 2.500 vacunas al día se pondrán desde hoy en el Palacio de Congresos de Torremolinos, una instalación que es ya punto de vacunación masiva contra el coronavirus. Sorprendida, me han llamado incluso antes de lo que yo esperaba y muy contenta. Miedo ninguno, miedo al virus. Así que si aquí está la solución y así se está demostrando, pues aquí estamos. Que se vacune todo el mundo. Cuanto antes mejor, que vengan más vacunas y se vacune todo el mundo. Hay que tener miedo al bicho, no a la vacuna. Creo que lo que hay que hacerlo, así nos lo piden, creo que es la única solución de momento para intentar tener una vida un poquito más normal y que todo empiece a funcionar como estábamos antes con la prevención de tener la vacuna puesta. No a miedo ninguno, ganas de vacunarnos y que todo salga bien y que todo vuelva a ser normal. Tenemos la esperanza de que esto ayude a vacunar entre 2.000 y 2.500 personas cada día aquí en el Palacio de Congreso, una área maravillosa que nos ha cedido el Ayuntamiento de Torremolinos. Y desde primeras horas de la mañana estamos organizando con dispositivos del Ayuntamiento, tanto Protección Civil, desde aquí nuestro agradecimiento a los voluntarios como siempre, están siempre al tanto y ayudando y colaborando en tareas esenciales para la ciudad y también policía local. El Palacio de Congresos de Torremolinos concentra desde hoy la vacunación de la población de Torremolinos y Benalmádena. Hay habitados, 12 boxes, una zona de urgencia, una sala previa y una sala de postvacunal. Hay un recorrido con una entrada y una salida por distintas zonas y esperemos que... Bueno, hoy se ha acumulado un poquito más de gente debido a que es el primer día, pero esperemos que esto se vaya afinando con el tiempo y cada vez funcione mejor. Agradecimiento tanto a los técnicos de la Junta, los sanitarios que están realizando esta labor y a todo el dispositivo del Ayuntamiento que ha permitido desde primeras horas de la mañana y que va a prolongarse durante todo el verano. El horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche, de forma intensiva y de lunes a viernes. Expectación en la población antes de vacunarse y satisfacción después. O sea, contenta ya de estar vacunada, ¿no? Seguro, sí, sí. Ya para segunda, en tres semanitas. Ya tengo aquí la cita hecha también. Ya por lo menos a ver si vamos quitando el viso este del medio. Acaban de vacunar y espero un poquito aquí a ver protocolos. Sí, sí, en la primera dosis me han dado ya la cita para la segunda. Bueno, ahora mismo estamos vacunando menores de 60 años, entre 53, 54, 55, 56, etc. Y estamos vacunando con Pfizer. La llegada de un volumen importante de vacunas ha permitido poner en marcha este punto de vacunación masiva que permitirá que por estas instalaciones pasen alrededor de 2.500 personas al día.